Ocho personas fueron sorprendidas anoche violando la cuarentena en un motel de Engativá, localidad que se encuentra en cuarentena estricta. Desesperados por el ruido de la música, vecinos del barrio Las Ferias alertaron a las autoridades sobre una posible fiesta al interior de uno de los moteles de la zona. Al verificar, la policía se sorprendió ya que encontró en la terraza del establecimiento a ocho personas que se encontraban escondidas al lado de uno de los tanques de agua y fue que minutos antes participaban en una reunión. Identifican a ocho personas, los cuales estaban haciendo uso de las habitaciones de este establecimiento tipo motel, lo cual está prohibido por el tema de bioseguridad que nos está rigiendo por la pandemia. Las parejas sorprendidas fueron sancionadas con un comparendo por violar la medida de cuarentena. El establecimiento fue sellado por permitir esta actividad.